Bueno, ahora si les parece arrancamos. Bueno, yo soy Ximena Coltrinari, integrante del equipo de la Secretaría de Relaciones Institucionales. En esta oportunidad presentamos el segundo encuentro de la Comisión Humana del Cine en el mago de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la Universidad Nacional de La Plaza. Bueno, la Secretaría de Relaciones Institucionales coordina esta mesa de trabajo. Muchos de ustedes ya lo saben que participaron del encuentro de presentación. Laura Mariani está a cargo de esta comisión y con la colaboración especial de Maximiliano Curcio. Bueno, antes de brindarles la palabra a ellos, así no perdemos mucho tiempo en la presentación y podemos aprovechar más para la presentación de Maxi y de Laura y después ya damos paso al intercambio, a las consultas. Quería hacerles una invitación en nombre de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores para participar mañana del cuarto encuentro del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se va a realizar en esta misma sala. Pueden ingresar con el mismo código de acceso y contraseña. También van a encontrar toda la información en las redes sociales a las 14 horas. Así que bueno, los invitamos y también esperamos que puedan compartir esta invitación que es muy importante. Por cuarto año consecutivo la Mesa de Trabajo hace esta conmemoración. Así que bueno, muchas gracias por participar. Esperamos que puedan estar mañana. Y bueno, les doy el pase a Laia y a Maxi. Muchas gracias. Disfruten el encuentro. Ok, gracias. Bueno, Maxi, te escuchamos. En vez, te estarías ok. Bueno, gracias Laura. Bueno, hola a todos que están allí del otro lado. Hoy nos toca abrir el programa teórico de estos siete encuentros de aquí a fin de año con una película muy importante. Que la elegimos para comenzar porque como combinamos la semana pasada el abordaje sería cronológico. Entonces vamos desde las películas más viejitas a las más contemporáneas. Y por esas cuestiones de la elección cronológica, la película más antigua es la que hoy nos tocó, que ya habrán visto y que hoy comentaremos, que es Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Roma, Ciudad Abierta es una película italiana fundamental para conocer un movimiento maravilloso que se daba por aquellos años que fue el neorrealismo. El neorrealismo es una vanguardia muy interesante, muy homogénea estéticamente, contrario a lo que quizás ha ocurrido en el cine cuando existen determinados estilos o movimientos vanguardísticos que surgen en contraposición a lo que es el mandato más hegemónico o industrial y se buscan ciertas estéticas divergentes e independientes de producir cine y ahora vamos a charlar alguna de esas características. Pero lo que diferencia al neorrealismo, que como toda vanguardia surge como una posibilidad de verdad, de relato alternativa a lo que el cine industrial suele querer imponer, es la homogeneidad. Por aquellos años anteriores, sobre todo en los años 20, hubo una gran oleada vanguardística que venía de otras artes como la pintura, como la literatura, y que muchos habrán escuchado, por ejemplo, lo que fue la transición al cine del surrealismo o el expresionismo. Bueno, fueron vanguardias bastante heterogéneas. Lo que tiene el neorrealismo es la homogeneidad y se percibe a través de una serie de características que tiene esta película elegida, Roma, Ciudad Abierta, y que ahora vamos a poder comentar. Roma, Ciudad Abierta fue dirigida, pensada, producida y dirigida por Roberto Rossellini. Roberto Rossellini es uno de los máximos exponentes de la cinematografía mundial. Seguramente conocerán muchas de esas películas. Por algunas de ellas, Roberto Rossellini pasó tempranamente a la fama y al Olimpo Mundial del cine, precisamente por lo que se dio en llamar la trilogía de guerra. Los años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde Italia y toda Europa había quedado bajo los escombros de una guerra devastadora, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Ok, sí, ahora sí. Ok, decía, en las postrimerías de la guerra, la guerra terminó en 1945, esta película es de 1945, imagínense la inmediatez para capturar ese momento histórico bajo un formato audiovisual, ¿no? Dar una impronta estética y dar una mirada lúcida, comprometida y presente de algo que estaba ocurriendo ya, ayer, hoy. Siempre hablamos de que el arte reflexiona de alguna manera sobre la condición humana y los episodios que hacen al evolucionar del ser humano, de su tiempo, pero que con la distancia cronológica que da el tiempo, con esa distancia en la mirada, uno puede llegar a tener un juicio un poco más acabado por la propia decantación que te da el tiempo para poder elaborar determinado suceso. Bueno, esto fue producido inmediatamente, determinada la guerra, ¿no? Esa urgencia de testimoniar. Y Roberto Rossellini, como decía recién, sin querer dispersarme demasiado, contribuyó a este cine testimonial con una trilogía de guerras. Fue la famosa trilogía que inició con Roma, ciudad abierta, que continuó con Paisai y que finalizó con Alemania, año cero. Entre 1945 y 1948, Roberto Rossellini dio su mirada comprometida de la guerra. ¿Por qué es importante el neorrealismo? Porque yo recién decía que toda vanguardia intenta validar una mirada posible, estética, a través del arte, sobre algo que está ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo, además del horror de la guerra y de lo que Italia quería deslindarse, era que durante el tiempo en donde el fascismo gobernó Italia, imaginarán, y también podemos hacer un paralelo con lo que ocurrió en nuestro país en los momentos de la última dictadura militar, en donde el cine era un vehículo tristemente propagandístico, y de alguna manera en el silencio avalaba las decisiones tomadas por el gobierno de turno. Y en el caso de Italia, y aquí también vuelvo a hacer la analogía, lo que vivimos en nuestro país, lo que eran lo que daban llamar las comedias de teléfonos blancos, esa mirada superflua, vacua, acerca de la aristocracia, y acerca de cuestiones mucho más livianas, para dispersar un poco la atención del público que era meritorio para esos poderes dictatoriales y totalitarios que no vengan a cuestionar, digamos, cierto estado de las cosas. Entonces, es así cuando un grupo de cineastas independientes, insurgentes, rebeldes, revolucionarios, con Rossellini y tantos más a la cabeza, fundan este movimiento, ¿sí? Italia estaba atravesando momentos muy complicados, Europa entera, pero bueno, estamos en Italia, y realmente la industria estaba devastada. Los famosos estudios cinematográficos, cinecita, los míticos estudios italianos, se habían convertido en campos de concentración, en campos de refugiados, y se salían a filmar a las calles, ¿sí? Los estudios cinecita que luego se levantarían de sus mismos escombros, y que en los años 60 y 70 el maravilloso Federico Fellini, por ejemplo, los hiciera tan suyos para rodar sus obras. Pero esto, 20 años o 30 años antes, era casi imposible. No había condiciones de filmación. Con esas condiciones nulas económicas para filmar, es donde el neorrealismo hace, digamos, su bajada estética y su concepción, digamos, argumental y teórica, que sería el centro convergente del movimiento. Porque justamente, a través de la escasez de recursos, potenciar el lenguaje cinematográfico. Se filmaba en escenarios naturales, se filmaba en las calles, con un fuerte sesgo documentalista, se filmaba con luz natural, ¿sí? Había que abaratar costos. El sonido era directo, era sonido de lo captado en la calle, no era que se doblaba el sonido en los estudios, como ocurre con las grandes producciones. Se recurrían muchas veces a actores no profesionales. Todo esto que cuento eran las condiciones de suma artesanía en donde el neorrealismo dio vida, porque no solamente por las bécimas condiciones económicas que atravesaba la industria y sus trabajadores, sino porque el acceso y la visibilización de esta urgente verdad en donde el cine se comprometía a testimoniar la condición humana y la condición de sus pares en el medio cinematográfico, era la manera de mostrar en el despojo y en la crudeza acceder a la verdad, sin ningún artificio. Y ese artificio, o esa falta de artificio, mejor dicho, es lo que explico que tiene que ver con las decisiones estéticas, de rodar sin ningún tipo de aditamento visual ni sonoro. Y, bueno, justamente en ese acceso de la verdad es a través de lo cual sentían estos directores, Rossellini, Visconti, Vittorio de Sica, el guionista Cesare Sabatini y tantos otros más, sentían que era meritorio llegar al gran público con este nivel de compromiso y de identificación, ¿sí? Identificarnos con caras y rostros comunes que no son los rostros de las estrellas y de las clases sociales acomodadas que querían justamente imponer el cine pasatista que, bueno, burulaba allí por Italia, digamos, de una década para atrás de lo que estoy contando que es en 1945. Así es como llega al mundo esta película, impactando, notablemente, mostrando una nueva forma de hacer cine, volviendo a la raíz primal del cine despojado, repito, de todo artificio y que casi que fue, digamos, la punta de lanza del nacimiento del cine como artificio absolutamente novedoso que colocaba, dotaba de movimiento a la imagen, patentado por los hermanos Lumière en los albores del siglo XX, que no es ni nada más ni nada menos que testimoniar, ¿no? La función documental de testimoniar aquí amalgamada con la ficción, porque esta historia de esta película que vieron y que ahora vamos a comentar, es una recreación ficcionada de hechos reales. En realidad, hay una gran recopilación histórica llevada a cabo por Rossellini y compañía en recabar datos de historias que realmente ocurrieron, ¿sí? Como es el asesinato de una mujer embarazada, como es el asesinato de un cura, como es la delación, ¿sí? Y bueno, bajo esta recopilación, de crónicas y hechos nefastos de la época, testimoniar lo que estaba ocurriendo política y socialmente. Y ficcionar muchas de las cuestiones que vemos en la película, pero, bueno, con un fuerte, un fuerte arraigo en lo que era esa tremenda realidad. Así que, este es el, digamos, mi presentación, a grandísimos rasgos, que luego profundizaremos en los intercambios, pero así es como nació Roma, ciudad abierta, en 1945, una película fundamental para comprender el neorrealismo, vida angular, del cine de Roberto Rossellini, cuya carrera luego se abriría a otros horizontes. Roberto Rossellini, cuento esto brevemente para poner en contexto la figura, conocería a Ingrid Bergman y trabaría con ella una relación no solamente sentimental, bastante polémica, sino también profesional, que se prolongaría por media docena de películas y donde abordaría lo que es, bueno, la soledad del ser humano, ¿no?, las relaciones vinculares en otro orden a lo largo de los años 50 y después se volcaría a un proyecto, miren, estamos hablando justamente del cine testimonial y del cine como instrumento pedagógico, bueno, qué mejor que Rossellini, que tenía un proyecto utópico, pedagógico, educativo, bastante ambicioso de llevar grandes nombres de la figura, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes científicos e inventores a un magno proyecto televisivo que finalmente, bueno, quedó un poco a mitad de camino, pero eso habla de la gran cabeza creativa de este hombre que nunca dejó de reinventarse y que bueno, dejó para la posteridad toda una serie de películas que espero que puedan conocer y que me guardo para el final un dato que si me olvido, Laura, haceme acordar que lo diga, que tiene que ver con una recomendación para quienes vieron esta película, hay una novela y un documental acerca de esta película que lo dejo para el final, para recomendar. bueno, 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 muy bien, muy bien, bueno, pensamos que Max iba a hacer la presentación y luego, desde mi lugar, yo les diría que el objetivo principal de mi presencia, que era la idea, es expresamente esto, vernos varios y saber que somos un grupo de pares que nos une, que puede ser muchísimas cosas una de ellas que se define. entonces, para ir, cuando uno va creando algo sobre la Max no van a aparecer dos cosas, eso es lo que nos mata cuando vamos a hacer algunas conversaciones con Max. Entonces, ahí yo un poco me quedé después pensando qué sería lo interesante, pudiera parecer interesante, que se pudiera movilizar a nosotros, a todos, con respecto a la idea primitiva de unirnos y de hacer cambiar conceptos y se empezó a acompañarnos. Un poco creo que lo decía el otro día, pero bueno, ni yo tampoco me acuerdo exactamente, lo que decía pero la referencia fundamental era que se generara el intercambio de pensamientos, de conclusiones, de sentimientos y lo que eso nos iba a ir a recesar. Y también que esta posibilidad se repitiera justamente esta semana discutía distintas oportunidades todo esto a raíz de los momentos que estamos viviendo que son extensos y van a seguir viendo que toda esta otra cosa que se hace a distintos que se genera a través de distintos interés. Como muy bien lo marcaba Maxi con muchas veces la función del cine sobre todo esto que todos recordamos ese famoso cine de los teléfonos blancos etc. Todo eso me retrucajo a un recuerdo que sería de la adolescencia. Es primeramente para tratar de organizar el consumo de esta socialidad y una de las órdenes de hablar en público y hablar sobre sí específicamente que tomé dos o tres frases que me parecieron importantes y que compartí con alguna persona que después me comuniqué después de ese encuentro. Y realmente que ya habían visto la película ¿no? Y también pasó el otro día en la reunión que una persona que estaba cuando escuchó los títulos que más o menos barajábamos ahí dijo él ¿podríamos ver algo más más liviano ¿no? Como diciendo y nos quedamos todos como ¿de qué manera responden? ¿de qué manera realmente teníamos deseos de ver cosas livianas o qué era lo que teníamos deseos de ver? Era algo que esto se va armando sobre las manos. Ese grupo como cualquier grupo que se conforme de cualquier tipo sea familiar sea de amigos sea de conocidos sea de trabajo se va creciendo y tiene vida propia yo sí lo marqué porque me parece importante compartirlo lo que hicimos la especialidad en grupo y eso nos quedó más grabado todavía cuando lo estuvimos poniendo en práctica porque con las mismas pautas para hacer algo surgían cosas así. Bueno entonces venía como de hacer un registro lo que ya sabían era que la película es muy dramática por supuesto la persona la asustó obviamente porque ya tenía que era muy dramática que era una fuerte crítica social ¿no? Y este por supuesto que una de las cosas que hice es googlear a ver que había niños en no google que tiene ese fuente le digna el portaje yo sabía que yo tanto a ver lo cuidaba y en realidad me di cuenta que expresaba en las distintas personas había textos sobre estas películas no pueden googlear poniendo el nombre y el intercambio de esta no se profundiza pero más o menos este digamos este era el recuerdo que había pero un dato era que esta película en España recién se puso pudo estrenar 20 años después o sea en el año 65 ahí vemos la incidencia porque no les convenía que se hicieran de bien ¿no? que en realidad si yo me había que una ciudad ocupada por los afirmanes donde la resistencia alemana la resistencia italiana lucha contra esta asociación hay un cura hay un psicógrafo arrestado por la que estamos en todo este proceso por eso veía esta en YouTube con cosas que no habíamos vivido y ese y fundamentalmente ese es el moralismo que lo citaban en esa época porque lo recuerdo muy bien si con mi mentalidad la vi cuando tendría algo de 15 años con mi padre y mi madre en esa época era bastante como un coche para sacar la plaza a vos hablás no hay que decir al fin entonces aparece ese es el moralismo he visto todas en el socialismo italiano y yo iba bueno era una salida de 15 años y me encontraba con esa realidad entonces yo me acordaba uh ah y dije barbaridad así eso y quedó por unos cuantos años de mi vida esa cuestión ahí y bien fui avanzando con unas cosas de teatro y otro tipo de cosas pero eso quedó como decía esa persona como una cosa así muy muy pesada para llevar a los de los hombres este y realmente ahora que la veo qué bueno estuvo volver a verla a esta edad habiendo transcurrido en nuestra historia tantas cosas una evolución tan tan rápida en eso me quiero detener para decir no lo quiero señalar de alguna manera para decir que creo que vamos a tener nosotros tenemos un un ritmo más lento que algunos y supuestos los historios y ayornarnos más rápidamente porque esas cuestiones que escuché últimamente tenían que ver precisamente con esa dinámica que se va acelerando cada vez más y que se va va creando nuevas dinámicas nuevas formas nuevas miradas nuevos lenguajes y creo que a los jóvenes actualmente muchos a muchos de estos por supuesto que se los respeto muchísimo es que les interesa ver qué es lo que pasa desde ya que las cosas que tienen 10 años para ellos las son antiguas a mí jamás se nos hubiera ocurrido a los 15 años pensar que lo que había pasado de hace 10 años eran cosas antiguas porque estaban relacionadas con mis padres pero ahora nos dan unas cuentas que sí que fue tan acelerado todo y quién nos marca todo eso y sí como me decía Marge ese documento que es un documento que a veces está menos y otras veces tratamos de modificarlo un poco que nos dan las películas o sea no solo los documentales son los llamados documentales que nos dan aspectos de botánica de biología de lo que fuera todo lo que vemos en el cine es un documento me interesa muchísimo y a todos nos interesa ver de qué manera ustedes lo vivieron a cada uno yo traje la anécdota esa de recordar a mi padre saliendo mujer una persona que leía muchísimo que estaba muy informada que había venido a Italia a los 20 años que había hecho el secundario allá que un secundario donde se estudiaba allá en la tinte etcétera etcétera así que venía con una preparación él salía de ver las películas y las iba comentando con esa modalidad tan italiana y caminar como que daba una conferencia caminaba un tramo de sexos y ese paso se separaba y decía pero qué maravilla y marcaba cómo lo había interpretado cada uno de los actores ¿no? y yo para adentro pensaba qué flojo Dios mío había visto después otra que se llamaba el sexo el sexo que era también terrible y salí muy descorazonada porque hace referencia a una pareja que en posguerra no tenían donde vivir se venían todas las casas de porquería no nada y entonces realmente esto lo nombro pensando en cuántas cosas sentimos que nos quedan descoronadas con esta pandemia acompañada a tantas carencias a tantas personas bueno quisiera escucharlos como tomando el aspecto de cada uno quiera sienta que tenga que decir qué es para esto nos tomamos este tiempo así que si se escucha alguno bien ¿quién empieza? empieza a hablar para que por el sitio se escucha si perfecto yo creo que más allá de lo que el guine hable como camino lo que me hable así que la me hable con la parada si yo creo que me trago aquí ¿no? ¿no sé que es Juan Carlos que me hay que cortarlo aquí? ¿no? ¿no? Juan Carlos Yo lo que pensaba era que Roselini abre cabezas, y abre cabezas para mostrarnos reflejando esas realidades, que es una de las preocupaciones que tenemos hoy día, fue contra el fascismo, contra una historia, porque es un cine cultural, por otro lado, que sería muy interesante que los jóvenes pudieran ver y apreciar y replantearse, a ver qué se hace ante situaciones de crisis y de tanta pobreza, y sin embargo siempre hay recursos, siempre hay huellas en cada uno, y uno puede ir sacando, ir construyendo cosas nuevas que den posibilidades. Entonces, desde ahí es que aplaudo al neorealismo y a Roselini y a todos sus grupos. Es verdad. Bien. Es verdad. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Marta. En realidad, esto es una obra hecha en tiempo real, casi tiempo real, porque transcurre en 1945, sobre las vivencias ardiendo, se habla al pasar del Comité de Liberación. El Comité de Liberación son todo el pueblo, la Ilustración, los que imprimían la difusión de la letra y del conocimiento, la Iglesia, las familias, el valor fundamental que les faltaba era la libertad. Estaban oprimidos, disgregados, y ellos mismos dicen que no tienen que tener miedo, que tienen que salir. Las frases en italiano que siguen siempre vigentes, no dobbiamo avere paura, lo dicen y lo repiten varias veces. Mujeres, chicos, los nenes, los nenes reaccionan casi como un juego. El realismo, Roselini dice, yo no demuestro, yo muestro. Y es verdad, qué valor, 1945, niños jugando un partido real de fútbol, esos mismos que juegan y ríen, son los que están produciendo bombas y viendo cómo romper con esto que los está oprimiendo. Los chicos, los chicos pequeños, pantalones cortos, corren por las terrazas, tienen armas, consiguen armas, pero quieren la libertad. Es fantástico la presentación de todo esto, cómo sobreviven esos escenarios reales. Son realmente ambientes de viviendas, o lo que queda de las viviendas, donde sobreviven como pueden todos juntos. Se prepara una olla para compartir todo lo poco que hay. Asaltan al fornario, a la panadería a golpes, a golpes de puño y tienen hambre y necesitan eso. Lo muestra descarnadamente, Roselini. Es decir, poca luz, blanco y negro. Nosotros que estamos acostumbrados a las imágenes color, cuadros cambiantes, escenas cautivantes, son escenas deprimentes y nos sacuden al primer minuto, gente que por sus derechos. Lo otro, la tortura es muy respetuoso, porque la tortura solamente al final, cuando ya está muerto el ingeniero, bueno, cuando le sacan las uñas, todo eso, pero la tortura sabemos que existe, pero no la vemos hasta el final. En eso es respetuoso, no abusa del sufrimiento, pero nos va llevando a cerrar el máximo del sufrimiento humano y de la necesidad del derecho a vasta opresión, no muestra la tortura de entrada, la muestra al final. Y nos muestra también la hermandad, la solidaridad. El padre no deja su semejante paz, se mete y se compromete. Pero bueno, a mí lo que más me impactó es esto que, porque en el mismo link hay algunos reportajes que le hicieron en su momento a Rosely, y él dice, yo no demuestro, yo muestro. Bueno, esto es lo que puedo decir por el momento. Tengo escritas varias cosas porque me movilizó muchísimo la película. Excelente. Tengo que agregar algo a lo que voy a decir. Tengo que hay intención de mostrar la realidad con la gente, el público y los artistas y todo lo demás. Que se ve bondad y solidaridad, pero también se ve maldad. Y una maldad está como descubierta. Por ejemplo, la mujer fachita que va a la casa de pía y lleva todos los mensajes, o va descubriendo cosas que son insidias del resto de la gente. Entonces está la bondad y la maldad. Bueno, la subordinación a través de la droga, la tiene como rehén la nazi, la alemana, pero a través de la inducción al consumo de drogas, al consumo de cocaína. Pero siempre sigue siendo la opresión, la intención de opinir. Y también creo que hay intención en Rossellini en mostrar al alemán ridiculizarlo, porque el alemán es un personaje no desagradable por lo violento, sino en su forma humana está ridiculizado. Es un monigote, no es un hombre. Es una marioneta que tiene un tiempo en el que debe obtener cierta información y ciertos logros. Lo que importa es eso, nada más. Lo muestra muy bien. Está vestido, maquillado, se mueve como una marioneta. No como los otros. Los otros tienen masa muscular y expresión y este es una marioneta. Como marcando también los opuestos, ¿no? Lo malo y lo bueno, ¿no? Lo cruel y los sentimientos más puros, permanentemente. O sea, va haciendo, sí, 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 ¿verdad? Y caminando a, ya digo, me retrotraigo a esa época a cómo lo puede ver un chico en el que pregunta, cuando va a ver una película, muchos empiezan y preguntan, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Entonces, me doy cuenta de cómo nos fueron formando el criterio. Y fue desapareciendo eso, que todo está, digamos, mezclado de alguna manera. No es que sean los alemanes los malos y los buenos y los norteamericanos, como todas las otras películas que vinieron después. Eso que se dio mucho y ahí está, claro, está bien marcado. Bien marcado en esa época. Que no era lo que veníamos viendo hasta ese momento. Ahora lo vemos con más claridad y con ese, ese, ese tejo de, de presión, de alguna manera. Sí, ¿ves? Claro. Sí, ¿cómo no? Te gustamos gracias. Tiene el micrófono cerrado. Ah, el micrófono. Mirá. Ahí lo abrí. Quería decir algo que me llamó la atención de la película. Ah, lo voy a comentar. Que justamente marca también la... Ah, perdóname. Estaba cambiando. Bueno, yo resumiendo a ustedes les puedo decir dos palabras solo. Yo estaba dentro de la película. Claro. A mí me lloró mucho. Yo nací en Roma en 1941. Y vine en Argentina en 1949. Así que cada vez que la veo me dan ganas de llorar. Porque yo estuve en esa etapa. Esos chicos que ustedes dicen, yo estaba en esos chicos. Yo recuerdo que también en la posguerra yo iba con mi abuela con una sillita y nos sentábamos. Cuando ella me traía un huevito. Esos que son las ruinas romanas. Y en otro lado, en mi la Fiorelli, esas que son las ruinas de la posguerra. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Que lo que demuestra esto, mi angustia, te agarra como todos los italianos como dicen que odiar a los tedescos, porque todo lo que hicieron fue tremendo ahí. Y te digo que yo tendría cuatro años. Lo escuchaba. Pero esa palabra para nosotros, Roma, ciudad abierta. ¿Sabes cómo nos sonaba? ¿Quién entre nosotros tuvo un problema? Y eso me acuerdo bien porque lo viví con algún conocido. Que cuando pasó lo del desastre que los partillanos mataron a diez o a cuarenta alemanes. Por cada alemán tuvieron que matar a diez italianos. Y eso fue una realidad. Y la protegeó. Como trabajan a Mañani. El problema es que yo me lo veo cuando teníamos la tercera para el panel. La tercera para el panel. Y cambió un trabando de panel que tenía más plan. Así que a cada uno le llegan formas distintas. A mí me llegó la conversación que en Roma yo viví todo eso. Pero también le puedo decir, como dice, que esos chicos que éramos nosotros seguíamos cantando, seguíamos jugando. Eso es una realidad. Esa es la realidad verdadera que hay. Yo estaba en una ventana, otra vez decía en el cortile. Cantamos y cantábamos en plena guerra. También escucho. Cuando las tiramos a Sirena, los bardeos y nosotros. Así que lo que mostró Rossellini. No. Te juro que no he exagerado nada. Que toda una realidad. Mira, todo lo que nacemos en esa época, que emigramos después, esa película no. Bueno, yo mambo que nací en Roma, ¿no? Así que la verdad que cada vez que la meto es tremendo para mí. Pero es un problema personal, ¿no? Es la realidad que sirvió. Y tengo que felicitarlo porque es lógico. Actores como Ana Mañani, actores... Este... El papel que hace es tan real de la mujer italiana, de la madre italiana en ese momento. ¿Eh? Pero es real. Es la parte también de la iglesia, que es bastante real la protección que lo daba. Este... Así que, bueno. Que fuese una gran película. Una gran historia. Es el diorrealismo italiano que empieza porque después hay un montón. Pero te fijás bien. Es bien real. Con poca escenografía. Y llevada... Y cómo le llegó a cada uno. Porque a todos los que éramos a despojar esa película, te juro que nos llegó pronto. Para seguirnos y para qué sé yo. Así que eso es lo que le quiero decir. La viví. Estaba dentro de la película y es una realidad. Y felicito cómo pudo transmitirlo. Porque no tuvo mejor manera ni de transmitirlo. De esa manera. Perfecto. Perdón. Natalia, vos querías hablar. Recién lo voy a escuchar. Bueno. Contarlo también después. Sí. La participación de Gracias me viene muy bien. Porque, bueno. Bueno. A mí me parece que todo lo que podemos decir está realmente centrado, como dijo María, en esas imágenes de los niños, ¿no? Los niños llevan la cruz de sus padres y lo hacen de manera maravillosamente natural. Están haciendo atentados y, sin embargo, los mezclan hasta con los juegos y padecen la persecución de su propio padre, que no lo encuentra y lo retan. Pero lo que yo le quería preguntar a Gracia es si, habiendo sido ella niña, se sintió la potencia de un pueblo en armas contra el opresor. Esa maravilla que uno vive con la película, porque padecen el hambre, padecen el hacinamiento, las pérdidas, pero no piensan padecer la ocupación. Y sus riesgos son los máximos y su entrega es la máxima. Y el poder de la iglesia, que también Gracia acaba de destacar. La iglesia de un Cristo asociada al más débil, al que padece, al que ha sido agredido, al que está recibiendo la violencia. Lo que más me impresionó es ese pueblo, un pueblo en armas disimulado bajo una vida común, porque había que sobrevivir y había que esconderse. ¿Vos no viviste así, Gracia? Gracia Vita, a ella le pregunto. Ah, ¿qué me preguntaron? No, no te había escuchado. ¿Qué? Si vos viviste toda la intensidad de lo que es un pueblo en armas, desde los niños hasta los ancianos, la iglesia, todos juntos. Ella era muy pequeña, en función de esa edad, el colectivo tenía cuatro años, cinco años, pero todo alrededor. Y la poca guerra que tenía hace siete años. Es una realidad así lo que se vivió. Es una realidad así lo que se vivió. La protección de la iglesia, que las madres, la gente, los chicos que igual no estaban angustiados y seguían su vida, estaban alegres, pero dejó muchas huellas. Muchas huellas y, desgraciadamente, después de Roma, ciudad abierta, qué sé yo. La huella que me dejó, cuando yo ya la había adolescido, de grande, me transformé y me metí en ese lugar. Pero la película es tan real, tan real, y es tan real como se vivió, que la verdad que asombra. No, 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 no es casi nada. Los papeles de cada uno fueron excelentes y todo el entorno. Lo de la céstera para el pan y que se habían corriendo, pero era así, como se creía. Bueno, así que lo que puedo agregar. Juan Carlos, ay, tiene que ver el... Ahora apagado. A ver cómo hacer para que Juan Carlos prenda... Ahí está, Juan Carlos. Juan Carlos, si vas a hablar. Ahora, Rubén. Ahí está. Perfecto. Escuchamos. Una cosa que también es llamativa del neorrealismo, en el caso de esta película, es que mueran los protagonistas durante la película. Cosa que no era habitual en el cine rosa, ¿no es cierto? Ella muere en una calle de Roma y el cura muere ajusticiado, ¿no es cierto? Cosa que tampoco es habitual en la película rosa, ¿no es cierto? Y el trasporto que tiene es que, no solamente después de la ocupación, en realidad los alemanes ocupan Italia porque Italia, después que es capturado Mussolini, encarcelado, que después lo libera otro corzón y un operativo especial, en Italia en general no había nunca simpatía por el pueblo tedesco. Y un poco que mucha gente no fascista siempre resistió la alianza con ellos. ¿Por qué? Y bueno, porque mi abuelo recuerdo que decía siempre que un día muy triste para él fue el día que se enteró que había tropas italianas entrando en Francia. Cuando ellos consideraban, sobre todo en el norte de Italia, que los franceses eran casi como hermanos de ellos, ¿no es cierto? O sea que, en el trasfondo también hay una cierta enemistad en que el pueblo italiano, la mayoría no tenía simpatía por los tedesco, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Yo, porque como toda mi prosa es puramente italiana, lo conozco desde la época de mis abuelos, ¿no? Bueno, me gustó mucho todos los comentarios, los de Marta, los de Gracia, son interesantes y realmente es una película que marca una época, ¿no? Bueno, no quiero decir más nada. Es el lugar para alguien más. Vaya, ¿qué te pareció? ¿A mí me decís, Lau? No, no, no quiero pasar el audio. Sí, a mí me encantó volver a verla y me gustó conectarme de nuevo con el neoradio italiano a través de Rossellini. Sí, pero sí, sigo en el hilo de todo lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no es cierto? Una película que sí, que muestra la brutalidad de la guerra, los delatores, la persecución, los desertores. Pero por el otro lado, también trata esta fuerte convicción de los ideales y defender sus ideales a pesar de todo. Yo lo relacionaba con el nombre del título, con el tema principal de la condición humana. Yo digo, bueno, sí, aquí tenemos como parte de la vida, en esta relación de distinto de vida y de muerte, la locura de la guerra llegada hasta el límite de la existencia y también la fortaleza para no poder abandonar sus ideales y aferrarse totalmente a continuar. Eso es lo que me dejó como sensación, ¿no? Y después, por el otro lado, desde lo cinematográfico, pude, bueno, primero, por supuesto, agregado al valor cinematográfico los aspectos documentales. Yo también pensaba que para nosotros es muy importante centrarnos también en esa época. No por el hecho de lo que fue la persecución solamente contra el nazismo, que conocemos mucho de la literatura. Gracias, gracias, lo ha vivido y lo narró muy bien y a mí me conmovió. Pero por el otro lado, me parece que también tiene un valor histórico documentalista y que para los argentinos es importante, porque en ese momento, en el año 45, en la historia de la Argentina estaban sucediendo cosas que a lo mejor ahora vemos que podía tener alguna conexión o no, pero podría existir este movimiento que había a través de un sistema mundial en donde en Europa estaban ocurriendo cosas y acá en la Argentina también se estaban conformando algunos movimientos. Bueno, eso quería rescatar este valor histórico que a mí me parece muy, muy interesante. Y después en lo que me detuve en la película fue en estos colores de blanco y negro que tienen que ver, por un lado tienen que ver, es decir, con lo temporal y lo otro que crea una atmósfera muy particular. Y después que creo que a lo que se refería también Hernán, que lo descubro ahora, que él habla de una estructura homogénea, me parece, en el cine, de realista, y a mí lo que me llamó la atención fue lo sintético de algunos lenguajes, como algunos lenguajes muy definidos que transmitían la ideología que había atrás. Por ejemplo, yo escribí, el deber del ciudadano es ser del actor. Nunca entenderemos que los hombres quieren ser libres. Hay una raza superior. Yo decía, textos muy sencillos, muy cortitos, pero que nos iban marcando cuál era la ideología que existía atrás de estos movimientos. Después otra cosa que ustedes ya mencionaron también que me llamó la atención fue, y que me parece que está bien puesto acá dentro de los movimientos colectivos de solidaridad, también cómo se movían estos niños, y cómo vivían dentro de este clima de guerra, este clima bélico, los niños jugaban a la guerra, y a la vez tenían la muerte alrededor. A mí me impactó mucho la escena del nene, que casi con el llanto y la desesperación, pero después sí con una resignación de la muerte de la madre, porque convivían con la muerte permanentemente. Y eso me parece que también lo transmitía. Y también lo que está también planteado es el lugar de la mujer, ¿no es cierto? El lugar de la mujer que se juega por lo que quiere, juega su vida por lo que quiere. Eso también está rescatado y puesto dentro de la película. Así que me parece que a mí me dio un montón de cosas para pensar en esta relación entre pasado y presente, ¿no? Y después al final esta pregunta que explotaba, que creo que era algo así, ¿qué hombres hemos hecho? ¿Qué hombres sí que hemos construido? Que termina después con la figura del Vaticano, porque no deja de lado, ¿no es cierto? El lugar de la iglesia. Así que me pareció completita que cierre. A mí me disparó cosas nuevas y me cerró un montón de cosas. Hizo nada más y después, bueno, los comentarios de todas me ayudaron a volver a lo que yo había sentido. Gracias. Yo lo que quiero comentar, es el escena donde Víctorio se va a la lucha, pero se abraza con el hijo de Pía. Ese abrazo me conmobió mucho, donde está todo lo que es la guerra y la locura y la destrucción, pero por otro lado en la escena. Bueno, nosotros hemos redondeado el tiempo, pero me gustaría que, sí, a ver si escucho Marcia. No, que quería decir algo que es una frase que la dice un protagonista en un momento, que dice, no es difícil morir bien, lo difícil es vivir bien, que lo marca muchísimo. Muy bien. Y después, que se opone al opresor subversivo anticristo. Esos rótulos tan aplastantes, pero eso, y después el otro detalle que es que se estena y no son palabras. Dos de los alemanes fuman mucho, y entonces vemos varias veces que se quitan el pucho y lo tiran al piso, así, con violencia. Hay italianos que fuman, pero nunca lo vemos, que arrojen un pucho, que arrojen un fuego. El desinterés por ese suelo que están pisando no les importa. Y tiran, pero el tiran el pucho encendido, ahí va el fuego, al piso, y se abrocería los alemanes. O sea, dos veces mide y recorrí, y dos de los alemanes hacen esto. En un salón, en un despacho, pueden colocarlo en otro lugar, pero lo tiran al piso. No les importa el lugar que están pisando. Esto es para que, bueno, Rossellini también tiene un lenguaje simbólico en un montón de actos. Cosa que me parece bastante avanzado, ¿no? No sé mucho de la evolución de las escuelas cinematográficas, pero como que con esas cosas nos transmite, nos da mensajes profundos. Bueno, era eso, nada más. Lau, ¿tengo minutos para cerrar o ya se corta? Sí, sí, no, 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 pensábamos ya en eso. No, 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 estábamos intentando eso porque no queríamos prolongar. No sé qué les parece a todos, pero nos parece que estar una hora juntos es un tiempo suficiente y, bueno, que nos permite acercarnos, pero al mismo tiempo es parte del día. Así que, ¿qué te parece si nos contás un poquito? ¿Vos? Nos has escuchado, vos que eres un experto. ¿Qué nos has escuchado a todos? Sí, yo no quería interrumpir, pero quería saber si contaba con tiempo como para dar el cierre. Sí, sí, necesitábamos. Bárbaro. No, interesantísimo. Pasa volando la hora. Interesantísimo todo lo que fueron diciendo. Agradezco todas las intervenciones y cada una de ellas. La profundidad en la mirada que demuestran cada uno de los conceptos que compartieron. Yo anoté acá algunas cositas muy interesantes que paso a comentarles. Pero antes, un segundito me tomo para leer una frase dicha por Roberto Rossellini acerca del neorealismo. Dar su exacto valor a cualquier cosa significa conocer su sentido auténtico y universal. El realismo, entendido como la forma artística de la verdad. Cuando se reconstruye la verdad, se obtiene la expresión. Si es una verdad impostada, se advierte su falsedad y no se logra la expresión. Roberto Rossellini dijo esto a fines de los años 40 acerca del neorealismo. Y lo que anoté. Algunas menciones muy interesantes tienen que ver con lo que es la metáfora audiovisual. Recién comentaban algunas cositas acerca del uso del lenguaje audiovisual para simbolizar ciertos aspectos en lo que tienen que ver con las conductas de los personajes y en la constitución de los personajes. Muy interesante por ese lado. Hay un montón de escenas en donde Rossellini juega con las sombras. Justamente estamos hablando de la utilización de la iluminación y filmar en blanco y negro, lo cual se presta estéticamente. Y todo tiene detrás su simbología. Porque si bien la película es una película chiquita, minimalista, en esto que tiene que ver con la epopeya luchadora, acerca de este no claudicar, que también mencionaron muy bien oportunamente esto que dicen los personajes verbalmente continuamente en la película. Pero no es una película pancletaria y no es una película maniqueísta. Lo que hace con respecto a algo que también bien mencionaron sobre la visibilización del horror de la guerra y del mal, sí caricaturizando al alemán, pero por otro lado, fíjense que hay un momento en una de las capturas donde uno de los soldados alemanes tiene una cuestión de confrontación con su propia conciencia muy brava. Que en un momento no puede creer hastiado de todo el horror y toda la monstruosidad que lo rodeaba, casi que dudaba de la capacidad de maldad para llegar a cometer esos actos. Finalmente termina colaborando en la ejecución. Pero hubo ese minuto de duda y ese minuto de contradicción que, bueno, también abarca la parte humana más oscura que tiene que ver con la oscuridad de la naturaleza humana, que tiene que ver con el mal que es el que produce la guerra y lo hemos producido nosotros, seres humanos, gobiernos. Buena mención también acerca de la mirada que hace acerca Rossellini de las instituciones, sí. Es algo que también rescaté de lo que comentaron y de la imagen del pueblo, ¿no? O sea, la identificación con el espectador común que podía ir al cine y ver esa película, pero eran también algunos de esos rostros, algunas de esas caras que nos podemos encontrar caminando por la calle y que nos podemos identificar justamente, con excepción de Ana Mañani y de Aldo Fabrici, de no ser actores profesionales. Algo más que anoté interesante que dijeron es una de las primeras personas que comentó, no recuerdo su nombre, que comentó acerca de la falta de intervención en las escenas. Y esto tiene un porqué, la falta de intervención temporal me refiero. Bueno, el hecho de la no manipulación temporal, y sería muy intrincado de explicar por aquí en pocos minutos, pero el tema del manejo de planos casi sin corte, respetando el tiempo real, tiene que ver con una forma de mostrar la verdad sin manipularla al ojo. Había un gran crítico cinematográfico y teórico, quizás algunos hayan escuchado nombrar, se llamó André Bazin, fue francés y fue muy importante en la escuela de Cahiers du Cinéma, que hablaba de la subjetividad de la mirada. Dejar la cámara sin ningún corte de montaje que manipule ese espacio y ese tiempo y dejarla librada a que capture esa porción de vida sin o con el menor grado de intervención posible, ¿no? Este, esa era la idea despojada y cruda del neorrealismo a la hora de mostrar esa verdad en tiempo real, ¿sí? ¿Qué más anoté por aquí? A ver, muy interesante lo que comentó recién el señor, acerca de también derribar las convenciones, las convenciones en la construcción de un personaje, ¿no? Lo que decía del cine rosa, ¿no? Las comedias de teléfonos blancos. A ver, el neorrealismo se instituyó como una bandera, ¿sí? Y esa bandera poseía un peso específico ideológico en convertirse en la voz de los oprimidos, ¿no? Y en dar por tierra con algo que estaba institucionalizado, como era el fascismo, ¿no? La película, como bien comentaron, comienza, ¿no? Históricamente, el hecho histórico es el acceso de las tropas a Roma, la Roma ciudad abierta en 1943, su liberación en el 44. Bueno, la forma cinematográfica que adquiere, ¿no? De alguna manera, es también romper con las convenciones, y también en una metáfora a lo que son las convenciones sociales, políticas, históricas, pero también lo que es matar a un protagonista, ¿no? En algún momento, Alfred Hitchcock puso los pelos de punta a los popes de los estudios de Hollywood cuando mataba a su protagonista de psicosis a mitad de la película. Bueno, justamente, era algo de lo que no se podía hacer. Y eso es la vanguardia, justamente, romper con las normas establecidas. Ni más ni menos que eso, nada más vanguardista que matar a un protagonista y cortar, si se quiere, con el final feliz, con el happy ending de una película hollywoodense o industrial, clausurada, que me viene a contar un cuento que termina bien. Bueno, estos cuentos terminan mal, son parte de la historia, parte de lo que estaba ocurriendo. Así que, bueno, y otra cosa que quiero decir, y no me quiero olvidar, dos datos, uno lo comenté al comienzo, el de la novela, y otro, me lo despertó recién el señor que comentó, el hecho histórico, si quieren ver otra película, y acá limpiando también a saberes y nexos que nos enriquecen, porque esta película, como dije la semana pasada, el encuentro del mes pasado, puede también disparar a que conozcamos otros autores u otras películas que tienen que ver. Un hecho histórico. La llegada de Hitler a Roma, en su encuentro con Mussolini, en el año 1939, si mal no recuerdo, está capturado en una película maravillosa que toma ese momento histórico en donde la humanidad se paralizó, Italia se paralizó, y contaban de este pausto encuentro en las radios. Bueno, esa pequeña, esa gran historia, digamos, espejada en una pequeña historia personal, que era lo que ocurría con la relación amorosa entre los personajes de Marcelo Mastroianni y Sofía Loren, fue capturado en una gran película de Héctor Scoles, una jornada particular. Véanla, sumamente recomendada, un testamento histórico. Pero lo que quería decir al comienzo es lo siguiente, en el año 1997 se estrenó una película que está basada en un libro que está basado en la filmación de esta película, de Roma, Ciudad Abierta. Por si quieren buscar la novela, que no sé si será conseguible, o el documental, que muy probablemente sí. La novela se llamó Celuloide, de Hugo Pirro. Y la película de Carlo Lissiani, un gran nombre que también se crió en la misma camada de Rossellini, Sergio Amidai y tantos y tantos. Bueno, la película homónima, Celuloide, es una película que documenta justamente lo que fue la filmación de Roma, Ciudad Abierta, estrenada en el Festival de Cannes en 1997, esta película. Así que bueno, allí pueden tener una mirada, digamos, a lo que fue el detrás de escenas de toda esta historia tan maravillosa que estamos hoy trayendo a comentarios.